Y a la gente le vale p***e, la gente va y traga tripas, tacos, carnitas, panza, cerebro Yo digo que todo el país tiene que cerrarse, se tiene que cerrar porque la gente no hace caso, la gente no le importa Tú le dices a la gente, come saludable, hace ejercicio Y a la gente le vale p***e, la gente va y traga tripas, tacos, carnitas, panza, cerebro Todo el lobo que tiene el p***e animal se tragan Es mentira que la gente quiere ponerse saludable La gente le vale p***e, parce Entonces, a todo el país, al señor presidente Biden, a la presidenta Harris ¿Todavía cuenta Trump o no? Sí, todavía, todavía ¿Todavía cuenta? Bueno, p***e, pelos de p***e También tiene que van a cerrar Facebook, también Que cierren todo, todo, ciérrenlo ¡Ya! Por favor Las agrupaciones no entienden, los grupos no entienden que deben de quedarse en casa Esos c***e siguen tocando 17, 8 horas Fake news 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 Y el Instagram también, por favor ¿Qué más? ¿Qué más? Y el Instagram, por favor No tienes que dejar eso Déjale el Snapchat, porque acabo de... ya no quitaron ¡El Snapchat! No tienes más en lo que tú Es una desaparación... ¡Que viva la libertad! Ya te llamó tu nombre, el Snapchat del... Algo de fitness No sé cómo dice ahí. Cinco minutos después. Porque estábamos hablando de una sola cosa, ¿no? No, estábamos hablando de las canciones. El acordeón, nosotros lo hacemos 3,000 canciones, lo hicimos mal. Con las dos acordeones lo hacemos 7,000 canciones. Ni se agarraba el acordeón negra. Las acordeón negras son 3,333. Las acordeón negras son 3,333. Esa acordeón se sabe más clásica, más de Piu Rivera. Saco el otro ya puro chaca y acá. O sea, más como, ¿qué sería? Más tapadón. Más tapadón. No, si hay corridos tumbados muy perros. No, no, no. No, no, si hay. Yo he escuchado 3,4 corridos. ¿Cómo se llama uno de ellos? Uno de ellos, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, tú, que te están llorando, que están perrones, yo no estoy diciendo nada. No, desde que salió la nota. No, espérate. Desde que salió la nota esa del muchacho este con el otro señor. Desde allí dijo, a ver qué pedo. Si, 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 si. las rolas. El 6-1 está bueno. El corrido del choche fue un éxito el viernes pasado. El corrido qué? El choche, el choche mal. El choche. El choche, el choche. El corrido del choche, ese sí está perro. Fue un éxito el viernes, se me ha tocado el viernes. El viernes pasado la verdad fueron un éxito. ¿Cuánto vez lo tocaron? No, la verdad como hace siete, ocho veces en la misma hora. ¿Y el Keco se sabe cantar esas canciones? Ah, cómo no. ¿Keco, tú cantas eso? Fue éxito el choche. El corrido del choche, el corrido de los tumbados. El corrido del choche es el de ustedes. ¿Para qué chingos estás diciendo?